Aplausos Te daría vida al momento Pero eso solo existe en los cuentos ¡Aplausos! ¡Que oiga, el del sonido! ¿Habéis pasado, macho? ¡Esto con tanto humo es un coñazo! ¡Madre mía! ¡En vez de un ala me acaba de hacer Michael Jackson! ¡Que harta estoy de crisis! ¡Que harta de crisis! ¡Que montón de trabajo! ¡Todo el mundo parado y yo, ala! ¡Trabajando de estado! ¡Madre mía! ¡Que manera la gente de pedirme cosas! ¡Claro! ¡Con el ataque de que soy el ala! ¡Madre mía! ¡Buenos mal que ya le he cogido el truco! ¡Sí, señor! ¡He cogido el truco! ¡Y es que hay que echarle mucha cara! ¡Vamos! ¡Imitá al alcalde! ¡Que promete mucho y no hace nada! ¡Esto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver quién más llamó a mí ahora! ¡Vamos a ver! ¡Sí, poco que ver con esta oscuridad! ¡Madre mía! ¡Niño! ¡En el foco! ¡¿Quiere hacer sabor al umbral, coño?! ¡Que no veo! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! ¡Usted perdone! ¿Esa es la carpintería del maestro Yepeto? ¡Sí! ¡Yo soy el maestro! ¡Ah! ¡Usted es el maestro! ¡Encantado! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y un jamón! ¡Vamos! ¡Te conozco aunque te dista la de aquí! ¡Tú eres Clint! ¡La maestra es el colegio! ¡Vamos, mira la Ada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y tú quién eres? ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Aquí tienes mi tarjeta! Ada Josefina. Resolveora de casos difíciles. Putanicia. Futuróloga. Echadora de las cartas. Leora de las manos. Hulandera del mal de ojos, las perrugas y los malos pensamientos. Y las cosas malas. Bueno, porque te puedes preguntar, ¿eh? ¿Qué estás aquí? ¡Mira, un pinochete! ¡Ay, qué grandioso! Por adentro de la ropa, como a mi carácter, ¿sabes? Es este maniego de madera. Me ha salido tan perfecto que me gustaría saber si pudiera tener vida. ¡Ay, sí! Esto no funciona yo ahora mismo, tío. A ver lo que traigo aquí y allá de la gana. Vamos a ver, vamos a ver... ...que es cosa ahí y nada más a qué es el cuerpo. ¡Pero, oye! ¡Qué poco, oye! ¿Qué pasa aquí? ¡Que yo lo sé! ¡Que yo lo sé! ¿De qué tiene el mando de la gana? Ahí de la gana en todo el tiempo. Me paren todas las mujeres de la gana, madre mía. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira, se ilumina! ¡Vamos, tiene que tenerlo aquí! ¡Qué bueno! ¡Ya lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ahora no lo veo! ¡Pero, espera, espera! ¡Lo veo cantando! ¡Lo veo bailando! ¡Pero no son uno, eh! ¡Que son doce! ¿Doce? ¡Sí, doce, doce! ¡Los míos! ¡Doce, doce! ¡Como la fútbol no se vieja! ¡Y como los bollos que tengo en el coche! ¡Claro! ¡Como no veo! ¡Y soy tan vieja! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡A ver! Lo que... Lo que traigo en el cuento. Vamos a ver la fórmula que te voy a dar para que todos puedan cantar y bailar. Vamos a ver. Esta es la fórmula... ¡Ah, aquí está! Esta es la fórmula. Un ojo de sapo. La lengua de una vaca. Una mosca de la India. Agua de carabaña. Un anca de rana. ¡Calla, calla, niña! ¡Que esto pásamo rana! ¡Que esto no es! ¡Ah, esta, esta! Con algo de fantasía. Papelillos. Serpentinas. Las notas de una guitarra. La caja, bombo y platillos. Fantasía y buen humor. Tres vueltas le darás y los muñecos se convertirán... ¡En una burga de carnaval! ¡Bien! Para cantar. ¡Bien! 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 Cabien! Amén. Me está dando miedo vivir, me prende en la cama a quedarse, muy temprano al trabajo al que ir. Me está dando miedo, mucho miedo, miedo de que ha jurado, que en alto nos viva la dorra, su banda a esa pila de juntos celebración en la calculadora. Y la presenta pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, mi nombre es Pinocho, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, traigo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, mi nombre es Pinocho, pa' gustarte los carnavales, matar tu hambre de diversión y pa' dejarlo el sabor de boca cuando termine, cuando termine nuestra actuación. ¡Gracias! 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 ¡Vamos para ella! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La vida izquierda, derecha, derecha, y luego al final la vida sigue igual. Una hada mágica, algo estrampótica, con cara técnica, sombría o cariño. Más fea que Drácula, de ideas maléficas, alfario Drácula, a mi nariz. ¡Alfuey! ¡Alfuey! ¡Finecito guapo! Os habéis pasado cantidad, y nadie me insulta a mí, ni se burla con tanta maldad. Porque yo, yo culpa no tengo, que aquí estoy por obligación. Vamos, que si con vosotros no vengo, el desempleo me lo quita sin remisión. Que la hada de verdad la ha contratado la Disney. Y claro, para cosas de la autoridad, nos manda a los del paro. He traído mi varita mágica, y me he aprendido por papel, que firme caraboneta, que se me olvidó hacer. ¡Macho! Y bien macho va, te lo decimos con valentía. ¿Se te olvidó lavarte el sobaco? Y en vez de olé, como hada madrina, trae la peste de un cosado. Ni tú, ni tú, ni tú, ni ese que nunca se ríe, ni tú, ni tú, ni tú, ni aquel tal poder, ni tú. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni los miembros del jurado. ¿Qué es esta cosita que sí la tengo yo? Lo que digo te lo puedo demostrar, me está bien unir, lo puedo mirar. Si acaso te ve, volver a comer, pues yo los quiero otra vez. Como si el lobo y el gato fueran, actúan ahora los gobernantes. Pues sus bolsillos con oro llenan, vendiéndonos a cuatro mangantes. Al país del juguete, nos manda muy divertido, porque luego de muñeco, no tiene nadie metido. Al país del juguete, va a manejarnos a gusto, con orejas de borrito, y un rabo que te da susto. Y por cierto, un poco fuera te hacen bailar, la marca arena. Ay, qué coñazo, randado, lo que río, el agua tranquilo, debe de haber tenido, por todas partes, oye, su querido. Tres, tres, blanco y azul, voy en busca de la ballena. Ballena, ballena, porque vacía no va, dentro debe estar, mi pobre papá. Señora ballena, sé usted muy buena, y al pobre yepeño no tenga de cena. Señora ballena, tan gorda y serena, que sin su cariño me muero de pena. Entonces, en gran sentación, me puso una condición, que le cantara una rumba, que era toda su ilusión. Con palma, pegrito, grillo, empezaba a alear. Miraba y era encantada, se acorreaba sin parar. Por su culpa, nació esta rumba, que en el canto de alta mar. Mientras, pego que hay de chino, para el mar a la subantar. Volví con mi papi, me llevo a la escuela, los niños a verle, dijeron así. El Pinocho, el embusteo, es una gloria española, en el colegio el primero. Empezando por la cola, me pregunto, mi maestro, ¿quién era ese talcón? El tibetro, de repente, le di por contentación. La ojo de un canito, a Peñascín, y de por Pamplona, al Guadalquivir. Multiplicando, queda el campeón, catorce por una, cien típicos dos. El problema de ser de muñeco un aprendiz, al fin se pudo resolver, y ya no voy a mentir. Y así nunca he de ver que en inglés está la nariz, y mi vida podrá tener mil colores. Como tiene mi málaga bella por los carnavales, mil colores. Un derroche de humor, de alegría y de gracia, raunales, mil colores. Y en la sombra que deja pelillos de gafos, sus calles, mil murgas pasar. Un derroche de humor, de alegría y de gracia, raunales, mil colores. Y en la sombra que deja pelillos. Canabá, canabá, qué terroches ganan en mi vida. Canabá, canabá, т'uendo fantasía. Canabá, canabá, soyまだ beschino. Canabá, canabá, que lo hace que grande como mis sueños. El fin, ya debo de ponerle el popurrí Porque había mi tobillo, lo he traído al sueño Y tiene ganas de irse a dormir Me voy, ya te has dicho no fuiste, ya puedes ir Y tengo que a mi monstruo, a mi hija, a mi hija, a mi hija Adiós, ya debo de las calles de mi alaurí Te espero que mi monstruo, a mi hija, a mi hija, a mi hija Abra ángelos, esto acabó, adiós